Los pagos realizados en efectivo por los contribuyentes a partir de la suma de 50 millones de guaraníes deberán ser reportados a la Subsecretaría de Estado de Tributación según establece un nuevo decreto emitido por la cartera estatal. La nueva disposición abarca a aquellos que tributan en IRASIS, IRAGRO, IRPC e IRP. Lo que busca es desestimular el pago de adquisiciones, sean de bienes o de servicios que realiza un contribuyente en efectivo. Estamos hablando de montos por encima de 50 millones de guaraníes. Y esto tiene que ver por la experiencia que tenemos en la SED de los casos de evasión, tanto los casos instalados dentro de la mega evasión como los casos individuales, en donde de manera prácticamente regular, en un altísimo porcentaje, la forma de disfrazar operaciones maquilladas o operaciones inexistentes, es registrando o contabilizando estas operaciones pagando en efectivo. Y estamos hablando de montos de 10 mil millones de guaraníes, por ejemplo, que los contribuyentes registran como pagados en efectivo. Imagínense lo que implica en término físico la cantidad, el volumen de dinero que tenga que tener un contribuyente para pagar a su proveedor en efectivo. Entonces, lo que este decreto establece es que en el caso que el contribuyente pague con un cheque, siempre que sea, por supuesto, a la orden del proveedor, eso no va a significar ningún cambio en la operativa normal de la empresa. Entonces, solamente en el caso que el contribuyente pague estos montos muy elevados en efectivo o en un cheque al portador, es que el contribuyente tiene que informar a la CEP. La idea es obtener una trazabilidad de los movimientos del dinero, de manera a conocer el origen y el final de ese dinero. En caso de detectar alguna irregularidad en las transacciones, la subsecretaría reportaría a la CEPRELAD. Este decreto, repito, no prohíbe las transacciones en efectivo, ni tampoco condiciona a que vos informes primero la operación para que vos puedas hacerla. En realidad, es una obligación de carácter formal que sirve para una mejor trazabilidad justamente del flujo de efectivo y que te dice, vos podés comprar en efectivo, podés vender también en efectivo, no hay ningún problema. Adicionalmente, si lo haces, vas a tener que informar esa operación a la administración tributaria de manera paralela a otras informaciones que hoy la administración tributaria, en el ejercicio de sus facultades, realmente puede pedirle al contribuyente. Entonces, sí es importante que se tengan en cuenta de que esto no constituye una prohibición de realización de operaciones en efectivo, solamente que le agrega una obligación de carácter formal que es con posterioridad incluso a que se produzca la transacción, con lo cual la vigencia de este decreto y la operatividad de este decreto bajo ningún concepto puede impedir las operaciones ni va a causar un retroceso o una demora en que se concreten las operaciones de los comerciantes. La entrada en vigencia de la normativa estará lista una vez que se terminen los ajustes en el sistema informativo donde se deberán reportar estos pagos. Gracias. 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 Gracias.